hola qué tal buenas tardes compañeras de camino compañeros de camino chicas chicos amigos amigues amigus amiguin quin 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 que ya no sé qué nombre es poner para que nadie se sienta molesto para incluiros a todos en mi corazón todos estéis incluidos así que yo el es no lo voy a usar esto sí que no el amigues como que no yo amigas y amigos vale ahí estamos todos cada uno que se sitúe donde se sienta cómodo y ya está bueno bienvenidas bienvenidos ya está no voy a decir bienvenidas bienvenidas y bienvenidos cómo estáis cómo lleváis estos días el tema promete yo sé que estamos todos sufriendo de una manera como muy fuerte sintiendo más que sufriendo vamos a cambiar el verbo vamos a decir sintiendo sintiendo vamos a ir trabajando el tema del sentir vamos a bajarlo todo al mundo emocional porque nos acabamos de adentrar nada más y nada menos que en el reino escorpión entonces en ese reino es todo muy muy intenso entonces ahí el sentir es aquí si no fuera porque me cortaran porque me luego cuando lo suba al canal de youtube me censuran yo hubiera puesto para iniciar o para finalizar este vídeo el tema de fangoria no quiero más dramas en mi vida porque eso es un poco el trabajo coach que vamos a hacer estos 30 grados os dije que este mes estos 30 grados de escorpio que hoy ya estamos en el 1 empezamos hoy por eso estoy haciendo este vídeo en este grado one number one lo primero que os lanzo es esta aportación vamos a trabajar a fangoria vamos a trabajar esa canción y otras muchas que os iré contando porque a mí sabéis que me llama mucho el tema musical de hecho yo lo uno mucho mucho con los astros la música celestial como nos avisa como nos habla entonces bueno pues ahí estamos y no quiero más dramas en mi vida ese va a ser un poco el el título de este vídeo y os lo recomiendo que lo repitáis a lo largo de los 30 grados hasta el día 22 21 22 de noviembre que cambiaremos ya sagitario huaca esa flecha y lanzada bien alto hacia nuestras creencias hacia nuestra fe hacia nuestro amor hacia nuestros viajes hacia el más allá al infinito y más allá bien venimos de libra nos vamos a escorpio a sagitario pero transitamos el camino del viaje del héroe y esta parada este mes estos 30 grados la parada obligada es en el hades vale es en el reino del hades el reino del rey escorpión el reino de plutón él es el señor pero ojo que tenemos un co regente que es marte por lo tanto en breve vamos a tener la entrada el sol ya entrado es el primero pero desde detrás de él en seguidita en viene marte y un poquito más atrás mercurio mercurio está saliendo volviendo a caminar todos los grados que retrogrado y ahora ya hay un movimiento muy fluido que todos sentimos de uff como os nombro siempre a mi querida mil y light que hemos alivianado hemos soltado porque es que tanta retrogradación tanto para adentro tanto para adentro pues eso pega un petazo que luego lo flipas entonces ahora ya estamos para allá quedan dos planetas por salir de retro no vintage sino de retrogradación que son urano y neptuno pero eso aunque un poquito entonces de momento hasta diciembre no sale neptuno y hasta el año que viene nos al urano con lo cual de momento nosotros seguimos aquí sintiendo ahora como más energía más fluida más liviana más rápida todo va 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 entonces bueno va moviéndose la vida ya no nos pesa el cuerpo tanto ya no estamos tan cansados con tantas cosas todavía hay mucho sentir profundo corporal y de alguna manera ahora lo que vamos a hacer con estos 30 grados es bajar al emocional más profundo os recuerdo escorpio es en una carta tipo como la mía es la casa 8 es estos son quesitos vale cada casa es un quesito un área de trabajo vital que área es la que corresponde ahora la casa que corresponde a escorpio es una casa de agua pero es una casa de agua fija entonces es un poquito como más cabezona aquí en los signos fijos hay como cuando los planetas pasan por ahí es como y más como ahora que están en cuadratura están un poquito perdonarme la vulgaridad encabronados están un poquito encabotados están un poquito de pachulo chulo mi pirulo entonces no de eso nada porque lo digo yo y aquí la razón la tengo yo los signos fijos tienden un poquito a ese lenguaje más cuando entre marte pues vais a ver que bueno ya menos mal que estamos saliendo poco a poco irá saliendo la cuadratura de sol marte ya se va se va se va a capricornio a plutón en capricornio pero luego vuelve mercurio otra vez a revivir esa cuadratura aunque él está en libre aún vale entonces los signos fijos tauro leo escorpio y acuario esas son las modalidades cardinal fijo mutable entonces hay cuatro signos de cada una de ellas por lo tanto en esta pequeña clase de hoy te comento que hemos entrado en un signo que es escorpio el rey escorpión es de modalidad fija pero está es un signo de agua por lo tanto la emocionalidad está fuerte escorpio en este momento bueno mi perro como siempre por ahí haciendo las suyas escorpio en este momento el sol dentro de escorpio pues le va a lanzar le va a lanzar algún guiño a su axis os acordáis que siempre decimos que hay dos que es un signo partido en dos por eso son doce pero tenían que ser seis este axis es tauro escorpio entonces ahora estamos aquí yo voy a hablar del sol pasando por escorpio pero también voy a hablar de tauro inevitablemente cuando hablamos de uno hablamos de otro porque están en complementariedad se necesitan depende el uno del otro y para que podamos evolucionar y sacar las alas y desplegar de verdad vamos a necesitar equilibrar para llegar al punto en punto centro de la carta que es donde estamos nosotros cuando nacimos ese punto de en medio pues bien ahí vamos levantando la carta como esa cruz esa ese axis que me está enseñando mucho paloma cumplido con sus clases de astrología chamánica astro ritmo y rumbo os la recomiendo entonces bueno yo siempre hablo de mis fuentes ya lo sabéis porque creo que se lo merecen si no no serían mis fuentes y como son mis fuentes las nombro porque me parece que es lo digno y justo acabamos de salir de libra y hay un puntito de justicia equilibrado entonces que es justo que nombremos a nuestras fuentes creo que es lo menos que podemos hacer entonces yo lo hago gracias paloma cumplido por este curso tan bonito de astrología chamánica en este axis tauro escorpio vamos a trabajar vale el sol le va a lanzar sobre todo cuando esté la luna allí que tendremos luna llena en tauro a mí me va a pasar por encima de mí de mi neptuno natal y le va a lanzar una oposición a mi júpiter natal entonces vamos a sentir que cosas de tauro que el sol pasando por escorpio va a desmontar porque pues porque los signos fijos tienden a como os he dicho antes a encabronarse un poco a ponerse encima del caballo de lego a hacerse los duros los chulos y los auténticos y entonces el sol cuando transita por allí que está a disposición de plutón que su regente pues te va a poner en consciencia te va a ir haciendo ver que esto ya os lo digo cada vez te va a ir haciendo ver qué cosas porque eso es el reino de plutón el reino de plutón siempre te va a mostrar lo que ya está muerto lo que ya está caduco lo que ya no te sirve lo que es ya un poquito apestoso el zorrillo apestoso pues todo eso que a lo mejor de nuestra personalidad de todos los programas que llevamos anclados en nuestro linaje nuestro inconsciente familiar personal colectivo etcétera etcétera entonces ahí nos van o nos va a ir mostrando en estos 30 grados 30 tesoros nos va a mostrar un tesoro escondido y también nos va a mostrar quizá quizá porque a lo mejor hay personas aquí ya muy sabias muy listas muy santas y muy gurús que ya no tienen nada que despojarse pero los que estamos aquí en este camino que todavía estamos vivos porque si no ya estaríamos como maestros ascendidos mientras estamos aquí es porque estamos descendidos no hay más remedio vamos a seguir viendo que este guiño que le hace el sol desde escorpio a tauro vamos a ayudarle nos va a ayudar perdón nos va a ayudar y también nosotros podemos ayudar colaborando a que desmontemos pues todas esas falsas imágenes que llevamos de todo lo material en nosotros de nuestra de cómo hemos conformado nuestra identidad y de lo que para nosotros es un valor porque eso es tauro nuestro auto valoración y todo lo que tiene un coste un valor lo material ya lo que nosotros le hemos dado como un valor importante no hemos dicho no esto es materialmente es importante y yo quiero tenerlo entonces claro ahí pues muchas veces como son signos fijos y tauro es fijo y escorpio también pues entonces ahí se van a estar un poquito mostrando el sol nos va a ir mostrando pues que a lo mejor hay cosas que tú valoras que no son de verdad tan importantes luego además recuerda que urano está allí casi nada para que me va a temblar el ojo urano transitando por tauro pues ya lleva un tiempito desmontando nos la paraeta de que es valor y que no que es importante y que no nos ha ido revolucionando transformando cambiando todo lo que es económico material propiedades valoraciones internas y colectivas todo eso el bitcoin todo esto que yo no quiero entrar a astrología mundial porque no es lo que a mí más me gusta para eso podéis seguir a otros como josé milán millán perdón etcétera etcétera hay muchos para y muy buenos tito maciá josé millán etcétera como veis sigo nombrando mis fuentes entonces bueno ellos son muy 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 buenos especialistas en la zoología mundial yo nombro cosas que están más vinculadas con mi aprendizaje pues el eterno aprendiz y me mantengo aquí para siempre para siempre para siempre hasta que me vuelan quiero ser el aprendiz eterno de todo lo que conlleve una evolución espiritual entonces ahí os voy contando mis mis aventuritas muy pasadas por mi filtro porque es lo único que tengo por lo tanto no voy a hablar de mi vecino ni de mi vecina que podría que podría pero no voy a hacer entonces bueno ese ese axis escorpio tauro nos está mostrando nos va a mostrar y nosotros podemos colaborar yo eso mira es una frase de josé millán que en uno de los vídeos que he sacado últimos ahora que dice que esto es como la hidra entonces ante la hidra tú sólo puedes rendirte porque si la miras te mueres por lo tanto tú agacha la cabeza ríndete que te está mostrando plutón que en este axis de tauro escorpio tú ya realmente ya no tiene tanto valor para que te apegas a ello pues déjalo y vale eso es lo mejor que nosotros nos rendimos ante esa hidra yo lo estoy haciendo llevo varios años ya de proceso de ir cerrando cosas soltando cosas dejando personas negocio bueno negocio en negocio no pero proyectos etcétera etcétera todo eso ya lo he ido cerrando y lo soltando y yo sigo ahí ante la hidra agachado diciendo esto tú crees que ya está muerto en mí pues yo confío en ti plutón que eres mi dinamismo interno del cual más me puedo fiar porque nadie mejor que tú para saber lo que yo ya no necesito porque eres una parte eres una parte de mi ser y del planeta en el que habito entonces confío en estos en esos mensajes que aunque a veces no coincidan para nada con lo que a mí me gustaría son los que me ayudan a desmontar entonces pues seguimos en el proceso de desmontar de construir etcétera ahora este mes vas a poder disfrutar si lo vives desde esa mirada y desde esa actitud de apertura vas a poder disfrutar de que tienes en ese axis y escorpio tauro que quizá ya te esté llamando a grito pelado que dejes ir que sueltes vale entonces vamos a seguir avanzando mientras el sol recorre estos 30 grados y vamos a ver qué tesoro en este grado 1 que tesoro podemos encontrar cuando el sol avanza por escorpio entonces bueno hay muchas cosas que podemos hablar que ya lo hemos dicho el otro día cuando se dice el avance del telediario entonces en este día día grado one en este grado one habéis podido encontrar dentro de vosotros algún tesorito escondido camuflado de infierno sombra demonio oscuridad pues porque ahí vamos ahí vamos yo sí yo estoy intento estar así todo el día avizor ojo avizor a ver cómo interpreto lo que me está sucediendo unido con lo que está sucediendo ahí arriba esto es la astrología evolutiva y espiritual no es una justificación lo que sucede en el cielo para decirme hay menos mal ya sé lo que me pasa es esto no 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 lo que yo quiero subirme a la ola no que me arrastre no que me arrastre el tsunami sino subirme a la ola por lo tanto si yo sé qué energía astral hay pues voy a colaborar con ella sino la hostia de la de la ola te revuelca pero vamos a tope entonces bueno vamos a ver en estos 23 días que llevamos venimos de salir de esos espejos sagrados hola celia qué tal buenas tardes bienvenida estamos ahí ya diez minuticos intentando compartir con los demás toda esta aventura de grado uno del sol ya en el reino escorpión en el escorpio y con este plutón que nos está mostrando el axis en tauro escorpio que nos va a mostrar tantos tesoritos y tantas cosas que tenemos que decir y que podemos colaborar con este detox que mira me ha acordado hoy voy a tapar la marca pero he traído esto no sé si lo veis es un disolvente vale no quiero darle publicidad a la marca pero es un disolvente un disolvente fuerte potente esto es el reino escorpión vale vamos para allá vamos estoy poniendo ejemplos de cosas que son yo esto lo he usado en un sitio para quitar de la madera cosas que ya muy muy grabadas y que no que no permitía de otra manera ni lijando ni nada entonces se usa disolvente potente entonces el sol pasando por el reino de las aguas lodazales escorpianas es como un disolvente esa es el efecto el efecto plutón es el efecto escorpio no es otra cosa entonces no entremos en dramas ya os he dicho que él la banda sonora de estos 30 grados va a ser fangoria no quiero más dramas en mi vida vale entonces como la intensidad ya está ya entrado que ya la estamos notando todos yo con hable con quien hable hasta todo el mundo guau 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 ya estamos todos con un nivelón vale pues vamos a poner consciencia y vamos a darnos cuenta bien de que pues nos vamos a ir dando cuenta de que ahora estamos siendo pasados por este disolvente para desapegar desapegar soltar todo aquello que se nos ha podido quedar intensamente pegado a las células que llevamos en nuestro cuerpo en nuestro adn en nuestra alma en nuestras emociones todo eso son cuerpos no sólo tenemos el físico recordemos todos son cuerpos que están unidos en ti como tú estás unido a todo lo demás entonces en todos ellos genético epigenético álmico etérico emocional físico mental en todos esos cuerpos hay pegadas memorias de tu vida de otras vidas de tus ancestras de tus ancestros de tu colectivo al que perteneces que por eso has nacido aquí ahora no en áfrica o no en oceanía decidiste nacer aquí por lo tanto ahí está todo entreverado es como una como un tapiz que tiene montones de hilos que se han hecho en un tapiz todo ello es parte de ti como estamos evolucionando chicas chicos recordar se nos está llevando a otro lugar evolutivo donde la tierra está subiendo por lo tanto en ese proceso necesitamos desapegarnos desprendernos soltar células muertas entonces el proceso de el rey escorpión el proceso plutoniano el proceso del sol cogidito de la mano nada menos que de marte y de plutón es ayudarte a que veas a que comprendas a que sueltes a que te desapegues con este disolvente marca un tapa ti pero que es potentísimo ya sólo el olor me tumba para atrás de disolver en ti tenía un armar una hormiguita subiéndome por ahí me ha asustado entonces disolviendo en ti todas estas memorias viejas innecesarias que ya no te van a acompañar en este viaje nuevo estamos haciendo un viaje yo siempre digo es el viaje del héroe el viaje de la heroína y en el viaje evolucionamos entonces bueno pues soltemos soltemos dejemos ir dejemos caer que no va pues no va fuera que no es si te aprieta no es tu talla si te duele no es tu sitio si te está estrecho no es tu vestido entonces hay cosas que a veces que nos empeñamos en mantener como si tuviéramos todavía 18 años lo digo por experiencia imagen pelo ropa no sé qué no sé cuántos y un pantalón que le tienes un apego ahí desde los 18 años desde los años 80 pero que no que yo usaba una 38 ya 42 antes me meto esto vamos ni con talco ni con vaselina eso no se mete eso no se mete vale entonces bueno lo hago así cómico para que soltemos dramatismo vale por favor desdramatiza ese es mi consejo estos días a risoterapia haz deporte vete a la piscina vete a cualquier sitio canta baila ríete ríete hasta que llores de risa porque ahí estarás ayudando colaborando con la hidra está ahora se ha echado la cabeza la hidra está haciendo todo su trabajo en ti y ya está duele sanar duele hoy he puesto este post aún a unos cuantos y en muro de facebook también de otro muro que como digo yo nombro mis fuentes del muro de sergi torres leedlo es muy interesante es que sanar duele queremos que salgan corazones rosa que huela a flores que suenen trompetas y ángeles celestiales cantando mientras estamos haciendo el proceso de sanación así como beatos totalmente hay que bien que me estoy sanando ya está 123 un sanado nene nena de verdad no sé qué películas te han contado algunos sanadores pero esto no tiene nada que ver con la realidad siento hacerte spoiler pero la sanación es un vómito es fiebre es lo otro que no es vómito por otro lado todas estas cosas eso es sanar sanar duele porque pasa por la carne entonces hay un proceso pues chico ojalá y no fuera muy doloroso pero como estamos tan apegaditos como estamos tan aferrados a todas estas cositas pues siempre hay el desapego es como eso el reino de escorpión te van a arrancar una piel que se te va a arrancar la piel que tú creías que era tuya te habías apegado esa piel y cuando te la está quitando plutón tú te estás llorando pataleando etcétera pero luego te das cuenta cuando te la ha quitado decir ostras pero si sabe ese pellejo no es mío la piel que yo habito mi piel es así es mía y entonces quién soy yo ya cuántos apegos y cuántas imágenes taurinas me había montado yo de mi valor de lo que necesito para ser buena persona a los ten a los tantos años tantos millones de un coche a los 18 todo el mundo tenía que tener el carnet de conducir a los de no sé qué tener una serie de historias que te has montado porque tu colectivo tu familia etcétera te ha pegado esas células y tú te las has comido entonces ahora en el proceso evolutivo de sanación lo que estamos haciendo es arrancar lo que no es nuestro ostras a veces duele claro porque es que han sido muchos años yo tengo 57 no sé cuántos tienes tú querida pero a los 57 años descubrir que desde x años tenías una imagen que no eras tú joder si duele yo mi primera actualización fue a los 28 años y cuando después de tres días de silencio meditación en ese momento era con los católicos era oración y prédica 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 me di cuenta que me había montado un yo de defensa para poder acoplarme a mi familia a mi calle a mi colegio a mi instituto a mi todo a los colegas con los que me juntaba etcétera 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 y todo eso no era yo y dolió y murió y murió ese yo murió lo enterré y renací por eso es una actualización porque es otro yo pero no porque me haya inventado sino porque era el verdadero yo y en ese proceso seguimos seguimos siempre actualizando bajando datos que nos ayudan a quitar no a poner a quitar cosas con este disolvente insisto disolvente que es plutón nuestro colega plutón yo estoy empeñado en hacer un buen anuncio publicitario de plutón entonces en inglaterra en los ingleses y los americanos de pluto pues plutón plutón es el disolvente que te ayuda a que tú sepas quién eres hola y ahora mismo no sé a patricia castillo buenas tardes entonces ahí vamos con ese disolvente que puede oler mal que puedes pasar unos días así como os decía no verdad detox depuración disolviendo aspectos que son falsos que son erróneos que es más cara y acordaros que fijaros la paradoja que bonita ha sido hola patricia la paradoja de este año y medio largo que ya llevamos de plan de mía ha sido que mientras muchos se ponían la máscara la mayoría hemos descubierto que se la estaban quitando y ha salido su verdadero yo ha sido un proceso plutoniano en toda regla y yo he hecho una criba de conocidos no amistades de conocidos porque he hecho atrás pero que se acaba de quitar la máscara mientras se pone la otra se quita o se quita la máscara hipócrita de falsedad de ta 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 y sale el miedo que lleva adentro y sale su rostro de primero yo antes que tú y mi miedo tiene más valor que tu salud y que toda tu vida todo eso ha pasado en este año y medio es un proceso muy plutoniano y hay muchos hemos podido cribar cribar sacar la paja del grano y se han quedado los que se han quedado y los que no se han ido yo estoy agradecidísimo a este año y medio primera ventaja de todo lo vivido porque he hecho una limpieza pero que lo prefiero como no voy a preferir yo quiero a mi lado personas que sean sinceras honestas auténticas yo puedo comprender que tengas un mal día un día pero si me llevas mintiendo 20 años y ahora de repente te veo tu verdadera cara te borro pero vamos en cinco segundos yo no quiero a mi lado ese tipo de personas sigue tu camino cariño yo no te odio pero tampoco te quiero a mi lado seguiré andando y todo a tu camino cada uno tenemos que seguir el nuestro entonces si va por ahí entonces el proceso plutoniano que estamos ahora grado uno de escorpio tiene mucho que ver con ese disuelve 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 que caiga en maquillajes es como las chicas y mis amigos drags y todas las personas que se maquillan yo porque no alguna vez me he puesto algún polvo quita brillos para cuando tengo que hacer un vídeo o alguna cosa así o si me pinto la raya del ojo que me encanta pero ya está pero la gente que usa maquillaje cada día antes de irse a la cama pues necesariamente tiene que usar su limpia quita que no me acuerdo como se llama pero tienen que quitarse ese maquillaje entonces ese agüita o ese o esa cremita eso es el efecto plutón lo único que estás haciendo es quitar lo que no eres tú que lo has usado porque te fue válido como el maquillaje pues porque necesitamos estar más maquillada para determinado acto para una cámara para un evento social para lo que fuera pues es lo mismo en la vida quizá nos tuvimos que maquillar durante años tuvimos que permitir determinadas máscaras que nos protegieran de determinada situación porque no teníamos otro elemento más maduro de psico afectivo emocional manera de enfrentarme veis como me estoy iluminando de repente me pongo a hablar me subo me subo y el sol viene y me acompaña ahora mismo ya ni os veo de que estoy cegadito total entonces bueno el maquillaje se quita y así ya no necesito el maquillaje me voy a ir a dormir no es necesario esto entonces en este proceso de disolución plutón el sol desde aquí y tauro aquí estamos experimentando precisamente esa dice ese disolvente que nos está quitando nada tuyo es justo al contrario es lo que no eres entonces pues bendito bendito disolvente que me quitas lo que me impida ver mi verdadero tesoro porque plutón porque el hades porque el reino del escorpión porque las oscuridades las sombras y los demonios que llevamos escondidos cuando de verdad los podemos ver cuando los integramos los nos sentamos cara a cara y les permitimos decirnos lo que nos tenían que decir tienen un tesoro para nosotros entonces claro el lo único que nos da tanto terror tanto pavor porque nos hemos apegado a esa imagen falsa yo durante mucho tiempo he usado la herramienta de peluquería para trabajar para vivir es una más de las muchas que he utilizado en mi vida he hecho de todo es un trabajo y me encanta porque es súper creativo yo he tenido clientas he conocido personas que durante 50 años no se han cambiado y si un día les cortas un dedito más de la melenita rey rollo las antiguos regentes españoles la parte femenina cuando les cortaba son es que toda la vida toda la vida y se podían hundir si se quitan esa imagen ostras que me muero entonces quién soy yo ya no soy esa persona más me has quitado mi identidad que te ha quitado tu identidad por un centímetro de pelo ostras que fuerte no que una persona se hunda emocionalmente porque de repente su pelo ha cambiado un centímetro o dos yo que me lo que cada vez ahora mismo aquí donde estoy viviendo ya estoy otra vez cambiando toda mi casa ya mis conocidos más cercanos mide es que no las plantas las tienes mareas por el mismo sitio ni un mes pues no es una exageración para reírnos pero que de verdad que yo soy el cambio hecho carne nada de apego nada de apego hombre claro verdad hay cosas que espero que no me quite la vida porque son estructura de mi ser pero lo demás mi imagen mi ropa mis gafas mis gorras mis tal mis cual mi en la imagen pública que yo doy anda 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 espera 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 prueba se creativo busca otras formas de ti porque vas a encontrar que a lo mejor hay 20 millones de pelos 20 millones de imágenes 20 millones de gafas 20 millones de ropa que nunca te habías atrevido a usar y que son infinitamente mejores entonces entendéis ese axis escorpio tauro vamos a ir desmontando todo esto atrévete a disolver a dejarte quitar el maquillaje a soltar imágenes estructuralmente fijas porque son signos fijos atrévete yo soy tan mutable claro inevitablemente por eso el cambio yo yo y mi llama pues llama se llama mi cambio yo y yo y mi cambio pero entiendo que hay personas que son muy fijas y que les cuesta muchísimo el cambio entonces en caso si veis a alguien cruzar así como espiri gonzález es mi perra no os asustéis tiene esos ataques de mira 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 ya la del ataque y ya empieza ahí la adrenalina le sube y allá va pues bueno en ese proceso vamos a ir descubriendo que esos dos signos fijos escorpio tauro el sol aquí abajo que está trabajando al servicio de plutón porque es el rey de escorpio es su lugar es la parte de realidad psíquica profunda de tu vida que te está mostrando quién no eres tú psíquicamente quién no eres tú y eso a veces está muy intrincado no estamos hablando de saturno principio de realidad material estamos hablando de plutón principio de realidad psíquica entonces claro eso es muy oscuro es muy psíquico es muy denso es muy drama es muy todo lo que tiene que ver con la hondura en la vida mi recomendación y aprovecho para hacer publicidad es que hacéis que hagáis terapia es el mes tapó chapo para hacer terapia bueno creo que os he dado un tipo chulo importante bonito de cómo seguir avanzando y profundizando en este proceso de que el sol transita los 30 grados de escorpio hoy hemos empezado por el primero hemos visto que vamos a poner un poquito de atención en todo el proceso de dramatización vamos a soltar drama vamos a permitir que se disuelva en nosotros que se disuelva en nosotros todo lo que es falso que dejemos caer que soltemos que aprendamos a mirarnos con otros ojos auto investigar y vamos aquí está mi perro el otro a investigar qué parte de nosotros podemos tranquilamente dejar ir porque hoy ahora a esta hora en este día en el 2021 ya no te puede acompañar no debe tú puedes coger yo con 57 años y tener en mi caja guardada en mi habitación a todos los madelman que tenía cuando era pequeño o al doctor spook no sé si acordaréis que fue era el boom de las series de mi infancia el doctor spook tenía las orejitas así y las cejas así pues yo podría mantener guardado eso en una caja y a escondidas y ponerme a jugar con el doctor spook con los madelman pero que tengo 57 años jolines que trastorno no sería que yo siguiera jugando con muñecas o con muñecos pues es un poquito trastorno en tu pinta lo como quieras pero evidentemente no es muy normal entonces que hace el sol y ahí puesto como trabajador conjunto con marte de plutón mostrarte mostrarte si hay algo que se ha quedado pues ahí como infantilizado inconsciente escondido secretos que tú tienes ahí que no no es porque sean secretos que aquí todos tenemos secretos sino porque realmente pues hay ya un desfase de edad o un desfase de mente o un desfase de todas estas cosas que ya te están diciendo mira esto es que no puedes seguir sabes no puedes seguir porque es que no es sano si fuera sano pues no pasa nada adelante pero como no es sano pues lo mejor que puedes hacer para que tu evolución y tu vida brille estés bien estés tranquilo pues es dejarlo soltar déjalo si quieres hacer un acto pánico como dice jodorowsky quema a los madelman o chico llévalos y regalaselo a otros niños que disfruten de ellos haz lo que quieras pero todo eso que ya está desfasado que a ti te aportaba algo en su momento y hoy ya no pues dejemos que se disuelva entonces ese es el tip de hoy no más dramas deja disolver arrodíllate ante la hidra que es la comparación que hace josé millán referente a plutón deja que eso caiga deja que eso muera deja que eso se largue de tu vida lo honras lo despides y tú sigues tu proceso evolutivo en la dirección que hoy es importante para ti no ayer ni hace 20 años sino a fecha de hoy espero que os ayude todo esto os iba aconsejando no quiero más dramas en mi vida y cuando notéis que el drama sube porque estos 30 grados son de intensidad intensidad 7 en el próximo vídeo vamos a hablar de intensidad pero vamos a hablar de la intensidad uniendo nos a la metafísica china que esto mi amiga celia que está ahí religión pereboil sabe de qué hablamos espero que ella también participe y hagamos un poquito o hablemos juntos de este tema cuando hablamos de determinadas deidades o divinidades en metafísica china cada día están en un área de nuestra vida lo mismo que la astrología en un quesito y tienen una intensidad que son siete estrellas una estrella cinco estrellas entonces bueno ahora estamos en el perdón estamos en el reino de las siete estrellas intensidad máxima y hablaremos del próximo vídeo de cómo en tu carta natal los planetas cuando tú naciste algunos tenían una intensidad máxima porque estaban colocados en todo su centro y otros pues están con intensidad floja porque estaban en un signo de caída de exilio etcétera lo iremos viendo no sé si os ayudará y espero que sí y hablaremos de eso también os cuento que voy a sacar un día a la semana junto con religión pereboil con con celia voy a vamos a voy a aprovechar el tirón y vamos a hablar de astrología para millenials creo que es una idea muy buena que se nos ha ocurrido ambos y la voy a hacer un día a la semana haremos un directo yo haré un directo exclusivo de esto al margen de que haga otros vídeos con celia pero también voy a usar un día a la semana astrología para millenials y otro día que se llamará astrología para parejas que pueden ser parejas gays pueden ser parejas hétero puede ser parejas pepitos y juanitas pues lo que queráis así que os adelanto que hay dos días nuevos donde trabajaremos exclusividad astrología para millenials astrología para parejas espero que os guste que podáis compartir todos estos vídeos y ayudarnos a divulgar para que cuantas más personas vayamos despertando y transformando nuestra consciencia colaboremos con la transformación global acordaros tú quieres cambiar algo cámbiate a ti mismo no 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 hay nada más que cambiar yo llevo 57 años y los últimos 29 me ha costado entender esto pero ya lo he entendido cámbiate a ti mismo y olvídate de cambiar a nadie olvídate bórralo es otra de los disolventes que plutón te va a ayudar a que caiga aquí el proceso de transformación es interno y desde ahí ya estás transformándolo todo ya estás esto los antiguos los antiguos cuando se iban a un convento de clausura ese era el mensaje que las pobres mujeres no les dejaban hacer nada más que tenían y que era verdadero el mensaje era verdadero la forma ya lo discutimos pero el mensaje era verdadero ahí dentro el grano de trigo muere y ahí está la transformación y sin que nadie te vea sin que haga aparentemente nada por nadie tú ya estás colaborando con la transformación del mundo es verdad es verdad entonces ahora tenemos otra consciencia lo hablamos de manera usamos otro lenguaje apostamos por otras formas pero ese mensaje es verdadero quieres ayudar a transformar tu sociedad tu familia transformate tú en ese movimiento constelaciones familiares en ese movimiento donde tú cambias tu manera de percibir ya está cambiando todo muy bien espero que os guste que os ayude y no olvidéis www.espaisandart.com chao